Pedro Sánchez recibió a Edmundo González Urrutia. El presidente del gobierno de España se reunió el jueves con el candidato opositor venezolano, quien llegó esta semana a Madrid para asilarse. El mandatario escribió en la red social X que España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. El gobierno español, en consonancia con la posición de la Unión Europea, exige que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas del 28 de julio, pero sin reconocer el triunfo del opositor. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral, entre denuncias de fraude de la oposición que asegura que su contrincante ganó los comicios. La reunión del jueves se produjo con las relaciones entre ambos países en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el país europeo. Rodríguez reaccionó así a una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia. La propuesta no es vinculante, por lo que no obliga a Sánchez, quien ya había defendido la concesión del asilo al candidato opositor como un gesto de humanidad de su gobierno con personas que, según dijo, están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González.